Buenos días, aprovecho, está desayunando, ya nada más que termine de desayunar, ya la llevo ahorita a la parada, mientras yo también me voy a comer un taquito, miren, hice huevito con mole, como me sobró un poquito de mole, se me ocurrió ponérselo al huevo y la verdad quedó delicioso. ¿Lista, lista? Dios. Me trae la flojera al levantarme, pero usualmente sí me levanto rápido, cada año. Pero ahorita que llegas a la escuela ya te activas. Ya. Ya no sientes tanta flojera. No tanto. ¿O te das sueño en las clases? No, se me quita el sueño. ¿Sí? Sí. Pero ahorita del autobús no, te arrullas. A veces sí, ahorita no creo que me voy a dormir. Qué bonito está el cielo ahorita. Nos ha pasado algo que normalmente revisamos siempre el calendario de la escuela, pero esta ocasión yo no lo revisé y Naomi me dijo que hoy iba a entrar, 6 de enero. Y pues yo me confié, amigos, no revisamos el calendario, no llamé a la escuela tampoco. Y de hecho, no sé por qué razón no me mandaron ellos un mensaje. Que normalmente ellos nos mandan mensaje para avisarnos siempre, pues, las noticias de la escuela, ¿no? Y más ahorita que ya va a ser el regreso a clases. Pues resulta, amigos, que estamos aquí, llegamos, no hay nadie. Y me pareció raro porque normalmente cuando nosotros llegamos siempre a la parada ya hay gente ahí o hay muchachos ahí esperando el autobús. Y le digo a Naomi, oye, creo que hoy no es el regreso a clases. Dice, a ver, revisamos el calendario. Pues, amigos, ¿qué creen? Hasta el miércoles 8 regresan. Hasta el miércoles 8 y mientras nosotras aquí. Ay, no, qué cosas. Pero bueno, pues ya vamos de regreso. Y pues sirve de que el día de hoy Naomi me va a ayudar. Porque, pues, hoy quiero quitar las decoraciones de Navidad. Ya empezamos con los quehaceres, amigos. De hecho, déjenme contarles. Lo que pasa es que quiero hacer limpieza general siquiera aquí en la parte de abajo de la casa. Porque es donde pusimos todas las decoraciones de Navidad. Entonces, como puse varias decoraciones que sueltan brillito, hay brillo por donde sea. Estaba mirando las orillas de aquí de la casa y están llenas, llenas de brillo. Así que le digo a Naomi, tenemos que levantar todo lo que es la decoración. Organizar todo. De hecho, ya tenemos aquí las cajas para organizar todo en su lugar. Y aspirar, aspirar muy bien. De hecho, fíjense que me llegó un robot inteligente, Begon. Miren, se los presento. Este robot tiene la función inalámbrica. No me tengo que preocupar de andarlo conectando. Ya una vez después de que está cargado, pues anda él limpiando por donde sea. Y le estoy diciendo a Naomi que lo vamos a poner a limpiar aquí en la cocina. En lo que nosotros levantamos todo lo que está acá en la sala. Miren, ya hasta puse las sillas acá arriba del comedor. Para que pues ande en todas las orillas. La parte de abajo del comedor que está llena de pasto también. Lo que me gustó de Begon es que lo podemos controlar de diferentes formas. Se puede bajar la aplicación en el teléfono. Y desde ahí tú puedes controlarlo. Puedes prenderlo a la hora que tú quieras. Si estás fuera de casa. Y es muy fácil la aplicación. De hecho, trae su manual donde te da los pasos sencillos para que tú puedas bajar la aplicación. También se puede controlar desde Google Smart. Y por supuesto, desde Alexa. Yo no tengo Google Smart, pero tengo Alexa. Alexa, enciende a Begon. Miren cómo está el árbol ya. Ya está todo pelón. ¡Suscríbete al canal! Ya terminamos de guardar toda la decoración. Ya también la organizamos. Y Begon, ¿qué creen? Ya terminó de aspirarme aquí la cocina. Así que ahorita pues la vamos a limpiar. De hecho, es facilísimo. Miren, aquí se oprime hacia abajo. Y se saca. Después se vuelve a oprimir. Y se abre. Y miren toda la basura que teníamos aquí en la cocina. Imagínense cómo estará la sala. Que ahí es donde tenía yo la mayoría de las decoraciones. Y lo que está aquí arriba son filtros. Que de hecho trae varios repuestos. Para estárselos cambiando a un determinado tiempo. Y bueno, pues ahorita vamos a limpiar todo esto. Porque ella va a seguir aspirándome la sala. Que miren cómo se ve la sala ya sin la decoración de Navidad. Se ve vacía. Se ve triste. No sé cómo se ve. Pero ahorita quiero limpiar bien todos los muebles. De hecho, voy a limpiar mi sofá. Porque miren, aquí hay una mancha de chetos. Estos muchachos comieron chetos y no se dieron cuenta. Y mancharon aquí. También acá, miren. Acá está. Otra manchilla. Así que voy a limpiarlo con este líquido que ya se los había enseñado. Que es el que utilizo para limpiar mis sofás. Y mientras yo limpio, Begot va a aspirar. Me va a aspirar la carpeta que la acabamos de poner. Y también me va a aspirar el piso. Que es lo que me gustó bastante de Begot. Que trabaja a la máxima potencia. Tanto limpia pisos como limpia carpetas. Que por cierto, ya una vez bajando tu aplicación. Te aparece el mapa y te registra las áreas donde Begot ya limpió tu casa. Y eso también me gustó bastante. Porque ella ya sabe dónde limpió. Así que ahorita se va a enfocar nada más aquí en la sala. Porque ya me limpió la cocina. Ya que trabaja con navegación giro. Oigan, pues ya terminamos de limpiar. Y miren, les enseño dónde estaba la mancha. Y ahorita ya nada más falta que se seque. Y pues ya queda como nuevo mi sofá. Aquí no ha pasado nada. Oigan, me ayudó bastante Begot, en verdad. Si están interesados en adquirir un Begot. Les voy a dejar el enlace directo en la cajita de información. Abajito del video. Se los recomiendo. Me ayudó como no tienen una idea. Normalmente ustedes saben que yo siempre me pongo mi aspiradora. Y como pues está grande. Aparte pues va en la espalda. Si es un poquito más cansado cuando yo hago limpieza con ese tipo de aspiradora. Que en lo personal también me gusta. Pero pues este regalo en verdad me cayó de maravilla. Me gustó bastante. Me ayuda a limpiar bien. Y ya no me preocupo yo por andar aspirando. Así que bueno, pues ya terminamos. Tuvimos varias ayudas el día de hoy. Aparte de Begot, pues también me ayudó Naomi. Y pues ahorita ya. Miren como quedó aquí la sala. Ya no hay navidad amigos. Ya. Todo levantado. Todo organizado. Solamente tengo todo el tiradero adentro del garaje. Pero ya al ratito que llegue Leo. Pues le voy a decir que me ayude a subir las cajas. Voy a cocinar pato. Miren, aquí lo tengo ya descongelando. Ahí está mi recetario. Pero no les voy a compartir esta ocasión la receta. Porque la verdad no sé si me vaya a quedar bueno. Voy a seguir todos los pasos del recetario. Pero necesito pues probarlo. Si me gusta, pues entonces yo les comparto la receta. Porque no me gusta compartirles algo. Si no sé si va a quedar bueno. Huele rico, eh. Huele rico. Yo creo que sí va a quedar muy bueno. Vino para cocinar. Una taza más o menos. Bueno. Por acá ya van a dar las 2 de la tarde amigos. Y ya terminé con la comida. De hecho miren, hice un arroz. Metí unas papas al horno. Y por aquí miren, ya está el pato. Quedó jugosito. Quedó bien blandito. Más o menos tardó una hora. Con todos los condimentos. Y el vino. Y ahorita pues ya. Ya vamos a comer. Miren. No sé si se dieron cuenta. Pero le puse también pasitas. Miren con un poquito de arroz. Y unas papitas. Estas papitas quedan muy buenas. Solamente las metí en el horno con tantita mantequilla. Un poquito de pimienta. Y sal. Y yo creo que voy a poner un poquito más. Porque a mi hijo le encantan las papas estas. Y creo que más arrocitos. Está todo bien caliente ahorita. Está muy caliente. Pero ¿qué tal el sabor? Está rico. ¿Está rico? ¿Sí te gustó? A él fíjense que no le gusta mucho el picante. Así que este tipo de sabor en la comida. Para él está en la mera. Y él ya se tiene que ir amigos. Porque va a ir a jugar fútbol. Ahorita a las 3 de la tarde. A ver cómo le va. Esperemos que muy bien. Pero miren. Está bien metido ahí en la tele. No, 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 no. Al día siguiente. Amigos, buenas tardes. Oigan, por ahí se ve mi mano. Venimos llegando aquí a la agencia de Chevrolet. Dayana tiene una cita. Tiene una cita amigos. Para hacerle el cambio de aceite a su camioneta. Y aparte no sé qué otros servicios le va a hacer. Pero ¿qué creen? No quiso venir sola. Así que sacó la cita para la tarde. Porque quería que el papá la acompañara. Pero ya nos pegamos Naomi y yo. ¿Mande? Uy, Naomi. Espera, ven a Dayana. ¿Ahí adentro? Ah, ok. Bueno, ellos van para allá. Y nosotros vamos para acá. Oigan, por aquí estamos ya en la sala de espera. Mi Naomi y yo. Creo que van a tardar más o menos como una hora. Es lo que me dijo mi esposo. Pensé que iba a ser menos tiempo. Pero no. Me dice que más o menos como una hora. Porque tienen otros carros adelante del de Dayana. Y eso queda cita, ¿eh? Pero bueno, pues mientras aquí vamos a pasar el ratito con el teléfono. Porque no hay otra cosa que hacer. De hecho hay una televisión aquí enfrente. Miren. Pero son noticias. Y no queremos ver noticias. Oigan, pues ya terminamos amigos. Ya le hicieron los servicios al carro. Y ahorita nos venimos a la paletería. Que andan de antojo las muchachas que quieren una chuchería. Esa nieve se ve bien sabrosa. Miren, pedí tostitos. Nada más tenían de estos. Pero a ver si no me pican. Están picotitos. Están picosos. Y la muchacha me dijeron que no picaban. Papi, yo le estoy diciendo a mami que no pican. Pues a ver si me los puedo comer. A ver, me encantan los tortitos. Es que luego no hacen los tortitos rojos. Yo sé. Son muy picantes. Así que es eso de que te van a gustar. Y si no. Por eso me dijeron que los agarrara, ¿verdad? Ya comparto. Y miren las ollas, qué valientes. Con nieve. Ahorita que hace frío. La nieve se come a cada tiempo del año. Mango nada. Que salen rica. Porque miren cuánto mango le ponen. Es de manche. Nanche. Nanche, amigos. Y se me olvidó de la de arriba. Esta es deliciosa. ¿La de abajo de qué es? Es de mamey con nanche. Esta no la probé, la de abajo. ¿Quieres probarla? Ajá. Vamos a ver. Esta sí la probé y está bien rica. Me dieron esta cuchara, pero me gustan estas pequeñas. Las chiquitas. Es de las pruebas. A ver, dame. Dime si te gusta. ¿Quieres probarla, Mami? ¿Está rica? Yo quiero probar tus tostitos. Mira, no. Él no conoce. Él no conoce. Él es fiel a sus tostitos, igual que yo. Nada más que ahorita me falló porque están picosos. Y como me gusta ponerle de esta salsa. Esta no pica, la botanera, pero... Pues a ver cómo va. Y miren lo que nos quiere Naomi. La paleta esta viene con la mangonada. Pero no la quiso y se la da el papa. El mango. Me voy a sacrificar. Yo sé. Yo sé que se va a sacrificar. Y estas niñas también se quieren sacrificar con mis tostitos. Bueno, voy a comer. Ahorita sí la señora le puso bastante de todo, ¿eh? Bien empapachadito. Sí, mucho aguacate, miren. Mucho aguacate, mucho cacahuate, pico de gallo, crema, queso. Pensé que le había puesto cueritos. Es que los cueritos no me gustan. Es lo único que no me gusta de los tostitos. Dice que porción para tres. Sí, me los quiere quitar. Pero no, Dayana, no. Se quiera gandallar. Pruébalos. Llegamos a la casa ya, amigos. Y... ¡Au! Andaba yo como las niñas chiquitas cuando ya no aguantan la coleta. De verdad. Ya me la quería quitar. Tiene rato que andaba que ya me quería desatar el cabello. Pero como quería yo traerlo amarrado, pues me aguanté. Y ahorita, miren. ¡Ay! Soy libre. Soy libre. Oigan, les tengo dos chismes que no les he contado. Y ya me anda por contárselos. El primero, pues es un chisme que muchas quieren saber. Porque de hecho, varias me están preguntando a cada rato que qué pasó con el vecino. ¿Se acuerdan del problema que teníamos con la cerca, amigos? Y ya no les había contado yo nada. Porque, pues la verdad, pensamos que no nos iba a pagar. Pero gracias a Dios, ¿qué creen? Ya pagó el dinero que nos debía, amigos. Ya, ya, ya lo pagó. Ay, no. Sí que nos hizo sufrir el vecino, de verdad. Sí que nos hizo sufrir. Porque nos ponía fechas donde según él nos iba a pagar. Y cuando se llegaba la fecha, ¿qué creen? Nos salía con cada excusa. De hecho, nos inventó que a su sobrino... Bueno, que tuvo un accidente su sobrino. Y que lo tenían que operar de emergencia. Y que estaban juntando dinero para esa operación. Y bueno, ya después, ¿con qué otra nos salió? Pues con que perdió el trabajo. Y que andaba buscando un nuevo trabajo. Después, con que iba a arreglar o reparar el techo. De hecho, sí se los enseñé. No sé si se acuerdan. Que el techo de él se está, pues, cayendo por pedazos. Y no lo ha arreglado hasta el día de hoy. Pero bueno, el chiste que cada vez que nos ponía una fecha, pues llegaba con la excusa. Y esta ocasión hasta nos sorprendió. Porque vino y tocó la puerta. Y pues ya le entregó el dinero a Leo. Que yo me siento contenta por Leo. Porque fue el que se llevó todo el trajín, pues, de trabajo y de gastos. De todo. Porque, pues, él compró todo el material. E hizo la mano de obra. Y ya ven que aún lloviendo. Como quiera se ponía él a trabajar ahí con la cerca. Y digo, híjole, está canijo que no nos pague. Pero, pues, ya siquiera ya trajo el dinero. Así que, pues, ya. Ese caso ya es caso cerrado. Caso cerrado. Pero bueno, pues, la segunda noticia es una buena noticia para mi Naomi. Está súper contenta. Porque ya andábamos un poquillo aguitados. Lo que pasa es que ya empezamos a buscar salón de fiesta. Y, ¿qué creen? Llamé a varios salones, amigos. Y todos me decían que ya no tenían lugar. Que tenía yo que haber llamado desde hace un año atrás. Y ya andábamos ahí aguitados. Porque hemos de haber llamado como unos cinco salones. Llamamos por teléfono para sacar cita. Y no tenían lugar para abrir. De hecho, uno de ellos me daba un lugar hasta agosto. Hasta agosto. Pero, pues, Naomi cumple años en abril. Así que no, no quiso. Todavía me dijo, no, mami. Pues, si no encontramos, dice, ya no me hagas hasta los 16. Y, pues, yo sentí feo. Porque, anda, ya viene entusiasmada. Y le digo, no, hija, espérate. ¡Au! ¡Ay, amigos! Se me están cayendo. Se me vino la cámara para enfrente. Y le digo, no, hija. Le digo, este... Ahí está, creo. Ay, a ver si no se me van a volver a resbalar. Sí, le digo, no, no. Este, espérate. Vamos a seguir buscando. Hay muchos lugares, le digo. Así que, yo creo que entre todos esos lugares, pues, vamos a encontrar uno. Y como fue, encontré un lugar que, de hecho, no es aquí en Austin. Es cerca de aquí. Ay, no. Creo que no va a quedar bien la cámara ahí. Sí, no es cerca de aquí. Y, más o menos, como unos 30, 35 minutos por ahí. Pero, está bonito. Ellos ponen las mesas, ponen los manteles. Ah, ¿qué más? La música, me parece. No sé exactamente. De hecho, tenemos una cita para mañana. Y es por eso que anda bien contenta. Pero, como mañana ella va a regresar a la escuela. Entonces, quiere que vayamos por ella temprano para que la llevemos a la cita. Y esperemos que sí se nos haga, amigos. Porque, en verdad, sí nos está costando bastante trabajo ahorita. Pues, conseguir un lugar. Porque ya falta, ¿qué? Marzo, abril, tres meses, ¿no? Porque ella cumple el 29. Y, de hecho, fíjense que nos dijo la muchacha que sí tienen fechas para abril, pero no el 29. Creo que tiene el 11 y el 18, me parece. Pero, pues, como quiera, son unos días de diferencia. Y, pues, sí, creo que nos parece bien. Nos parece bien. No importa que no sea el mero día de su cumpleaños. Pero, pues, entendemos que, pues, no empezamos a buscar salón pronto. Pues, unos días no es mucha la diferencia a comparación del otro salón que tenían hasta agosto. Pero, sí, amigos, andamos contentos. Esperemos que sí se nos haga. Amigos, ya me bañé, ya hasta me hice a Pericure. Ya me arreglé mis pies porque tiene días que no me los arreglaba. Me gusta limarme lo que es mi talón con esta lima, miren. Esta. Me gusta. Me gusta porque como que siento que esa parte de mi pie es la que se me reseca un poquito más. Y, pues, ya casi termino con los quehaceres. Ya ahorita, ya levanté la cocina, que era lo que me faltaba. Voy a poner a lavar la ropa que salió ahorita después del baño porque ya nos bañamos todos. Así que la voy a lavar de una vez. Tenía esta bolsa de ropa aquí en la entrada y me estaba estorbando. Y, miren, Toby la rompió. La voy a tener que cambiar en otra bolsa. Voy a llevar a donación. Aquí tuve que meter unas cosas de Navidad. Ahí está todo lo de otoño. Pero todo esto lo llené. Y, pues, tuve que poner unas cosas ahí que no tenía dónde guardarlas. Ya los muchachos ya se fueron a dormir y yo también ya me voy a dormir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!